¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, los saluda su amigo Andrés del Taer Servicio de Reparo y en esta ocasión nos llegó este Volkswagen Pointer, me parece que es un GTI, un 2.0 es año como 2001, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es 2001 bueno, el problema es que no arranca el carrito, vamos a utilizar un foco de prueba un foco de prueba de chispa, vamos a colocar aquí el probador de pulso de inyección ya lo he yo revisado, ya lo revisé, pero quiero demostrarles a ustedes qué onda con este muchacho ahí está, miren, dejen que se vaya el camino de la basura para no, que no nos interrumpa con el ruido ¿Qué onda amigos? Seguimos con el diagnóstico del Pointer aquí van a ver que tenemos pulso de inyección, aquí van a ver que tenemos chispa por parte de la bobina le voy a dar marcha aquí con el remoto y esta manguera se la desconecté esta manguera se la desconecté de aquí, de esta toma que tenemos para el riel de inyectores vamos a darle marcha y observemos el foco LED o sea, ponerle aquí tantita sombra ok, ahí sí tenemos chispa, perdón, ahí sí tenemos pulso, se ilumina el foco LED o el foco LED y vamos a ver el probador de chispa listo, ahora cuando nosotros estamos haciendo este tipo de pruebas la presión de gasolina o la bomba de gasolina debe de estar trabajando y nos debe de estar arrojando aquí gasolina, lo cual no hace, aquí no lo está haciendo tenemos que poner un foco probador o debemos de saber si realmente se está energizando el relevador y luego la bomba de gasolina podemos revisarla directamente con el PowerProf vamos a ponerlo, vamos a conectarlo y continuamos qué onda amigos, qué onda amigos, ahí tenemos el switch prendido ya le dimos marcha acá adelante, tenemos chispa, tenemos pulso de inyección aquí está, ahí está miren ahí tenemos pulso de inyección, aquí tenemos chispa, ahí hizo como que hizo prender ahí tenemos chispa, ok, bueno, aquí nos falta gasolina, verdad ahorita con esos marchazos debe de haber prendido, ok, bueno, yo acá tengo ya el PowerProf y efectivamente no se energiza la bomba pero sí trabaja la bomba vamos a quitar aquí los probadores y continuamos ok amigos, vamos a energizar la bomba y ahorita les voy a decir miren, estos son los cuatro cables de la bomba estos se conectan así el clip o el seguro va viendo hacia atrás del carro entonces si yo lo meto así, así van las conexiones este clip, si no lo tienes, pues fíjate en los cuernitos que se forman aquí estos cuernitos van hacia atrás del carro de izquierda a derecha este es negativo estas son las tierras para flotador y tablero y este es el positivo, es como naranja o rojo, ¿sale? bueno, yo voy a excitar aquí con el PowerProf ahí está yo escucho la bomba me detengo y volteo a ver el manómetro ese brinco que tiene la aguja es por por la aplicación que le doy aquí de 12 volts yo aplico 12 volts y brinca la bomba ahí perdón, brinca la aguja sale, vamos a probar el motor vamos a echarlo a jalar a ver si tenemos suerte y se está estable un rato el carro ya arranca ok ahí está podemos energizarlo más un poquito más ahí está lo podemos energizar y podemos observar en el arnés de la bomba si es que tenemos el positivo ¿sale? el positivo que manda el relay para la bomba ahí está se arranca entonces lo único que le hace falta es pura gasolina a este carro ¿sí? ahí se baja si nosotros energizamos ok, ahí le estoy dando toquecitos para que no sea continuo bueno déjenme checar si este conector tiene tiene sus 12 volts aquí o le hace falta tierra ¿verdad? bueno continuamos amigos ¿qué onda amigos? íbamos a revisar si tenía positivo ese arnés pues ya 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 agarró positivo pero hay que checar esa línea hay que checar esa línea de positivo hasta el relay no sé por qué o estaba mal metido hay que seguir hay que seguir probándolo el cliente me dijo también que hay que revisarlo que está muy burro que está muy sonso que no le gusta cómo trabaja el carro vamos a darle un acelerón y sí como que se tarda en acelerar se tarda se tarda y se tarda se tarda sí este muchacho no desboca se siente que no desboca miren se tarda mucho la presión de gasolina es la ideal son 38 libras aquí están pues vamos a checarle todos sensores sensor map con el IAT vamos a checarle sensor de oxígeno vamos a checar el tiempo vamos a checar el tiempo el TPS vamos a hacer la revisión de todos los sensores de este carrito ¿sale? bueno continuamos ¿qué onda amigos? seguimos con el diagnóstico del pointer aquí estoy ingresando los datos pointer pointer GTI 5X es un MPI UQG vamos a ponerle 2.0 aceptar gestión de motor continuar switch abierto switch abierto por favor si no menos voy a entrar bueno checo los códigos y ahorita les comunico qué fue lo que pasó ¿qué onda amigos? pues aquí estamos sacando los códigos del super pointer GTI nos indica que tiene un 00510 referente al sensor de posición de mariposa y al 00282 que también nos avisa que es un actuador de posición de mariposa ahí se los dejo capturamos capturamos los datos y pues vamos a checar vamos a checar manualmente ese sensor a ver qué onda qué está pasando ¿sale? continuamos ¿qué onda amigos? ¿cómo están? miren voy sacando el filtro de aire porque voy a checar los valores del TPS y miren totalmente mojado bueno no sé cómo demostrarles que está súper mojado está totalmente empapado hasta la cosa agarrar esto bueno ahí está y bueno pues aquí hay agua miren aquí hay agua y pues vamos a checar acá vamos a checar vamos a checar acá el sensor TPS ahí lo tenemos presente aquí está sale vamos a medirlo ahí con el multímetro en la escala de 20 ohms voltaje este con el switch abierto nada más y después nos vamos a checar el tiempo después nos vamos a checar el TPS el MAP el YAC vamos a checar no si el tiempo lo vamos a checar quitándole esta molita que tenemos por acá acá aquí está esta sale bueno sale amigos pues continuamos hay mucho trabajo por hacer continuamos ok amigos pues no marcaba puse yo mi multímetro tiene .68 fíjense que este .68 ay dios mío a ver allá para acá ahí está .68 la calibración original del pointer es .70 o sea está bien ahorita yo empujé el arnés y empezó a marcar no estaba marcando ahorita le voy a hacer una prueba de potenciómetro ahí está totalmente abierto vamos a ver ahí lo voy soltando poco a poco totalmente suelto ahí está perfecto que que problema tenía pues solamente era el conector que no embonaba bien aquí abajo pues problema del conector hay que ponerle ahí tantito silicón un cincho para hacerle las pruebas sale ahorita voy a volver a echarlo a andar vamos a estar monitoreando aquí el la presión de gasolina vamos a checar el tiempo y continuamos hermanitos que tal que tal amigos miren ya quité la tapa de aquí del cubre polvo tenemos la marca OT aquí la tenemos es esta así coincide con la marca que tenemos aquí arriba ok bueno aquí abajo donde está la marca del de la concha también coincide ya la vieron ahí está es esta si coincide pero ahorita yo limpie 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 aquí el el distribuidor y este distribuidor no es original este distribuidor es chinito entonces este efecto hall no le veo aquí la marca de Bosch ajá no viene aquí la marca de Bosch este este efecto hall es un es marca Ingetec Ingetec o el otro Brook entonces no sirven para nada por eso es que está todo inestable el motor sale ahorita voy a checarle el tiempo voy a checar el tiempo ahí ya está la marca entonces voy a voy a sacar la pistola voy a checar el tiempo y voy a quitar la muela sale pero con toda la experiencia que tengo en estos carros ese distribuidor o ese efecto hall que llevan que es marca Brook no sirven para nada sale amigos bueno déjenme ponerlo a tiempo continuamos que onda amigos como están seguimos con el diagnóstico del pointer creo que ahí prendió el moto ventilador no miren miren la falla el motor super inestable no se mantiene el ralentí está errático se abre deja entrar mucha deja entrar mucho aire de la válvula jack se le va el avión ajá aquí estamos interceptando la señal del map ahí está perdón le apachurré ahí el sol ahí está el sensor map y el sensor IAT está trabajando perfectamente bien ya no hay que estarle buscando tanto este vehículo ¿saben por qué? porque está igualito al del diagnóstico anterior de mi video anterior ajá ya con estas referencias que tiene el carro de que se acelera se desacelera falla le está uno acelerando para que corra y no responde lamentablemente no ya no sé qué más le han hecho no sé qué más le han cambiado este pero no ese es el problema el distribuidor no jala ¿ya vieron? el chinito también ya le limpié ahí las partes y todo y no es por eso bueno la bomba está trabajando bien ahí está todas estas fallas por el distribuidor no se dejen engañar que es el TPS que la presión de gasolina que la chispa que las bujías nada esta es falla del distribuidor ¿por qué? la computadora la computadora tiene un cierto rango de programación para este tipo de sensores en serio aunque ustedes no me lo crean la computadora está programada para la resistencia adecuada del distribuidor original nada más entonces en este momento se calienta llega una temperatura y empieza a hacer este paro es por la programación los inyectores empiezan a abrir un buen como a 3 milisegundos se empieza a ahogar el tiempo se desfasa se va hasta unos 18 o 20 grados y es por eso que pasa esto después rectifica regresa es por eso que sucede este problema ¿sale? bueno hermanitos no es listo que prende el ventilador vamos a apagarlo este pues ya este es el gran problema de los pointer le ponen un distribuidor chinito de los Brook o de los Inyetech y pues no ahí aprendí el ventilador ¿sale? entonces pues hay que ponerle su distribuidor original ¿sale? hasta aquí es todo si ustedes gustan alguna consulta alguna pregunta con todo gusto dejo el diagrama en Mediafire para que ustedes lo consulten ¿sale? hecho hermanitos Dios los bendiga y les provea de lo mejor hasta luego